A ver, este lunes es su última oportunidad para presentar su declaración de impuestos al menos que haya una extensión y vamos a tener, tenemos aquí por supuesto a un experto que bueno, gustó mucho cuando estuvo la otra vez, nos llamaron, que querían que regresara Luis Eugenio Dávila, asesor tributario, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, siempre un honor estar aquí con ustedes y con la audiencia. Sí, claro, mucha gente me dijo, aprendí mucho con él y entonces dije, pues bueno, es importante. El lunes, ¿qué pasa si no entregas tu declaración de impuestos? Bueno, el día lunes es el último día para presentar los impuestos en situación normal. Ahora, aquellas personas que no puedan presentar el impuesto por alguna u otra razón pueden pedir una extensión, pero ¿quiénes pueden pedir la extensión? Individuos, personas como nosotros o corporaciones, porque ya las otras entidades, pasó el tiempo, solamente quedan corporaciones e individuos para el día lunes pedir una extensión o presentar el impuesto normal. ¿Cuáles son las otras entidades? Las Limited Liability Companies y las corporaciones S ya pasó el 15 de marzo, ¿y si no lo entregaron qué? Tienen multas, 190 dólares por mes por persona, miembro de la empresa. Pero bueno, de todas maneras tiene que entregarlo. Sí, tiene que entregarlo, pero con multa. No es que no lo entregué, me ponen la multa y ya no lo entrego, ¿no? Tiene que entregarlo, Luis. No se salva nadie del tío Sam. No se salva nadie del tío Sam. A ver, una duda casi de carácter personal. Con todo esto de la pandemia, algunas personas han buscado un segundo trabajo para compensar lo que se perdió por acá y entonces le están pagando con la famosa 1099. Vamos primero a explicar qué es la 1099, contrarrestándolo con la W2. Claro, el 1099 es cuando las personas trabajan por cuenta propia, es decir, trabajan para alguien más o trabajan para ellos mismos, cobran el dinero y tienen que presentar la planilla de impuestos con ingresos ganados por cuenta propia. La W2 es cuando tú trabajas para alguien, tienes una relación empleado-empleador y de esa forma el empleador paga el 50% de los impuestos y el empleado el otro 50%. En el 1099 no funciona de esa manera, el empleado o en este caso la persona, el contribuyente, paga el 100% de los impuestos. Ahora, muchos creían que, bueno, la 1099 funciona igual que cualquier otra cosa en el sentido de que si tengo que pagar 6 mil dólares de impuestos, me da igual pagarlos juntos al final que ir pagándolo por trimestre. Pero resulta que parece que no es así. No, no es así. De hecho, este año se ha presentado muchos inconvenientes en contribuyentes por esta situación. Cuando cambió la ley en el 2018, bajaron un poco las deducciones. Entonces, las personas creen que pagar al final es mejor que pagar cheque a cheque. Y resulta ser que tanto en W2 como en 1099, las personas que tengan que pagar impuestos a la hora de presentar la planilla de impuestos van a tener una penalidad. Este sistema tributario de nosotros en los Estados Unidos está diseñado para que el gobierno nos devuelva y no nosotros tener que pagar. Cuando el contribuyente tiene que pagar lo más seguro, si es más de mil dólares, va a tener una multa. Es decir, si usted recibe dinero con la 1099, o sea que usted es su propio empleador, ¿cada qué tiempo debe mandar un pago? Cada tres meses. Eso es lo que se llaman pagos estimados. Cada tres meses, 14 de abril, 15 de abril, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de enero del siguiente año es la fecha límite para los estimados. Los estimados deben ser pagados en referencia al año anterior. Si usted pagó 1.200 dólares en este año, los estimados suyos para el año que viene son 300 por trimestre. O sea, si esperas al final como esperaron muchos, entonces tienes una multa. Tienes una multa que es lo que se llama fail to pay, que fallaron en pagar estimados. Sí, ¿y qué es un aporte voluntario? El aporte voluntario es lo que uno puede adicionar en el W-2 para incrementar esa contribución. O puedes hacer el estimado. Algunas personas llaman el estimado como aporte voluntario. Pero si pone cero dependen ya, ¿eso no es un aporte voluntario? Los dependen dejaron de existir en el 2018. ¿Cómo que dejaron de existir? Cuando se modificó la ley en el 2018, los dependientes ya no existen para efectos de la contribución en cada vez que te pagan a ti un dinero. Los dependientes existen cuando son menores en el income tax porque te dan un crédito tributario. Pero anteriormente, antes de la ley aprobada en el 2018, cada dependiente te deducía 4.000 dólares. Hoy en día ya eso no existe. Los dependientes ya no existen en las deducciones. A ver, a ver, discúlpeme mi ignorancia, pero no me confundí. Si usted tiene, solo menores, si usted tiene una persona mayor en su casa, que era un estímulo para que los hijos tuvieran a sus padres en vez de en un lugar en sus casas, ¿no lo puedes poner como dependiente? No, sí lo puedes poner como dependiente, pero no hace ningún cambio. Anteriormente, cuando tú tenías un dependiente, te lo voy a poner en números muy rápido. Antes del 2017, en una familia de cuatro, tenía cuatro personas dentro del impuesto. Cada una era una deducción automática de 4.000. Entonces, 4 por 4, 16, tenías una deducción automática de 16.000 dólares. Hoy en día puedes tener 10 dependientes y no hay deducción. Y la idea esa de que tú decías, pongo cero dependen para que me descuenten más y al final eso no... Sí, eso se llaman excepciones, ya las excepciones no funcionan. Hoy en día es la W4, que es la planilla que se presenta en el empleador, te dice soltero, casado o cabeza de familia. Esos son los únicos tres estatus, pero ya no ponías como antes dos dependientes o dos excepciones, tres excepciones. Y mientras más excepciones ponías, menos te descontaban. Hoy en día no puedes poner excepciones. Hoy en día es casado, soltero o cabeza de familia. Bueno, vamos a una última pausa. Cuando regresemos... Bueno, la pregunta final es si los beneficios fiscales que trajo la administración Trump se mantienen. Lo de en vez de 12.000 que puedes descontar 24.000. Sí, la deducción estándar se llama eso y sí, no hay ningún cambio en la ley que se aprobó en el 2017. No han hecho ningún cambio, no se ha podido pasar en el Congreso algún cambio. Vienen unos cambios importantes ahorita en la aprobación del presupuesto, pero igual está en el Congreso, está en manos del Congreso. Hay que esperar a que lo aprueben, pero todo lo que está vigente o se aprobó a partir del 1 de enero del 2018 hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. La deducción estándar para casados es 24, para solteros es 12. Que antes eran 6 y 12. Antes eran 6 y 12, pero existían las excepciones, que era lo que estábamos conversando. O sea, pero a los que tienen 4 hijos no les favorecen nada, porque antes podían 36, ¿no? Si tenías 4 hijos y estabas casado, entonces tenías 4 hijos, 4 por 4, 16, más los 12 que tenías de deducción son 28, por lo tanto podías deducir 28. Hoy en día solamente puedes deducir 24. No hay manera de que esos 24, actualmente por la inflación es 25.100 este año, 25.100 no hay manera de subirlo o bajarlo. Entonces, ¿sólo favorece a los solteros o a los casados sin hijos? Correcto, los favorece porque el soltero antes era 6, ahora son 12 y el casado sin hijos. ¿Y si tus hijos ya son mayores, ya tú no puedes volver a ser casado sin hijos? Sí, ya cuando tú... ¿A qué edad? ¿20, 18? Si está estudiando, no hay límite para tenerlo como dependiente. ¿Pero si ya no hay dependiente? Sí, pero lo puedes poner en el Income Tax y puedes recibir lo que se llama el American Opportunity Credit, si está estudiando hasta los 24 años y está... ¿Y eso cuánto es más o menos? 2.500 dólares. 2.500 por cabeza. Bueno, pues a sacar cuenta. A sacar cuenta, sí señor. Y no se pase del lunes que no le conviene. Muchísimas gracias, de verdad. Un gustazo tenerte por acá. Pues nos vemos, nada. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.